Música Estamos con María Ángeles Rivera Toda una institución de nanáutica deportiva desde París Y con María Ángeles Ayer se produjo una noticia Que muchos esperábamos Pero que no llegaba nunca Porque María Ángeles es así Y en una cena muy bonita Anunciaron El señor Jesús Echeverría Anunció Que María Ángeles se Jubila, se retira Por fin Eso digo yo Fue muy emotivo Por fin ya lleváis más de uno Sabéis que llevo diciéndolo mucho Pero esta vez lleva en serio Muchas gracias a todos Por todo lo que me habéis aportado en mi vida Por todo lo que he podido disfrutar con vosotros Alguna vez sufrido un poquito Pero algo muy poco La verdad que más bien todo ha sido placeritero Una travesía de más de 50 años Es una navegación profunda y larga Pero placentera A gusto Creo que tengo Soy muy feliz Tengo muy buen recuerdo Yo no sé si todo el mundo disfruta tanto con lo que ha hecho Vale la pena estar aquí y seguir trabajando Ahora ya me toca un poco de relax Pero espero poderos seguir saludando Viendo Y que me queráis Y que os quiera Sé que alguien dirá Pues un poco bruja ha sido También Pero de verdad Un placer Nos dejas huérfanos Bueno pero hay un relevo maravilloso Tengo un equipo que no veas Que geniales Y estamos muy felices Y Suzuki Joder Perdón Ha crecido mucho Es María Ángeles Sí Es María Ángeles Ha crecido mucho Estamos creciendo Y creo que hemos hecho Yo no lo niego Yo creo que hemos hecho muy buen trabajo De cuando empezamos Picando piedra Siempre nos habéis ayudado Y gracias a todos mis distribuidores A la prensa por supuesto también Que habéis estado siempre ahí con nosotros Al equipo A Jesús Echeverría A Carlos Echeverría A todos mis chicos Mis chicas de Móvilmotor Que ahí van a estar Siguiendo apoyándoos Y ayudándonos a todos Os quiero Nos iremos viendo ¿Cómo estás? Bien Eso Ah, ¿también? Ah, ¿también? Estamos con Humberto Capelli Como sabéis Es el fundador De Capelli Boats De la importancia De distribuir en España Móvilmotors Estamos precisamente En el press meeting De Menorca este año Y me has dicho Hace un ratito Que nunca habías estado En Menorca Ya te van La primera vez Soy encantado De esta isla Es una isla Hay un mar Increíble Y por mí Hasta un Grande Entusiasmo Que estoy aquí La primera vez En Menorca Pues nada Siempre hay una primera vez La primera vez Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.